¿Alguien te ha dicho alguna vez la típica frase de yo soy así, punto? Yo no voy a cambiar por nadie. A mí me quieres tal y como soy. Y si no, bye bye. O incluso alguna vez has sido tú la persona que ha dicho yo soy así, o me aceptas, o hasta luego. Hoy vamos a hablar de esta frase porque tiene telita, telita, telita. Muy buenas, yo soy Alilo Zano y te doy la bienvenida otro día más a este podcast tan guay en el que reflexionamos un montón acerca de situaciones de la vida y el otro día estaba yo dándole vueltas al coco porque me lo han dicho muchas veces, o al menos lo he escuchado muchas veces, esta frase. Yo soy así, punto. Tía, yo soy así, punto. Lo he escuchado tanto yo atenta en otras relaciones, escuchando y viendo, o como alguien que me lo ha dicho a mí, o como alguien que me lo ha dicho a mí en referencia a otra persona. Tía, es que mi novio me está diciendo que no le gusta, que sea celosa, y yo soy así, punto. Y si no, pues que se busque a otra. A ver, a ver, a ver, a ver, porque me crispa esta frase. Me pone de muy mala leche. Me parece que solo refleja inmadurez, egoísmo, falta de autocrítica. ¿Cómo se te ocurre decir esa frase? Que parece que se romantiza un montón el hecho de ser tú mismo. Porque tienes que ser tú mismo. Entonces, no dejes que nadie te cambie. Defiende tu personalidad, tal cual, tal cual. Vale. Sabéis que soy la primera persona que defiende el ser tú mismo. El que te encuentres. El que no tengas vergüenza a ser quien eres. Y tengas que adaptarte constantemente a la sociedad para sentirte aceptado. Sé quién quieres ser. Soy la primera que defiende eso. Pero una cosa es que seas tú mismo, y otra cosa es que sepas que eres una persona de mierda y aún así digas, así soy yo y que la gente me quiera tal y como soy. Un poquito de autocrítica. Un poquito de mirar. Un poquito de empatía también. Que si alguien te está diciendo algo, a lo mejor tienes que reflexionar un poco acerca de la situación o de tu actitud. Es que estoy segura de que esta frase es uno de los principales motivos de las rupturas. Relaciones han roto por esto 100%. Me da igual que sea de pareja o que sea de amistad o sea de lo que sea. Cuando tú te niegas, te limitas y dices o me aceptas tal y como soy o ya te puedes ir buscando a otra persona. Pues normalmente nadie te va a aceptar a lo mejor 100% tal y como eres. Sobre todo si lo que estás es comportándote de una forma cruel, egoísta, tóxica. ¿Vale? Pongamos ejemplos para que se nos quede todo mucho más clarito. Yo acabo de discutir con mi pareja porque le he pedido que por favor yo siento que no me escucha últimamente y yo quiero contarle qué tal me ha ido el día o pues, joe, no sé, como que siento que no tiene interés conmigo y con mis cosas y me siento un poco frustrada, ¿no? Un poquito de, joe, vamos a tener comunicación en esta relación. Y mi pareja me responde, a ver, yo soy así. O sea, tú ya sabes que soy una persona muy despistada y que voy siempre a lo mío con mis cosas, tucutú, tucuta y no me da para pensar en otras cosas. O sea, ¿sabes que soy así? A ver, a ver. Es que, joe, me parece que es importante dentro de la relación que dos personas se comuniquen, que hablen, que se entiendan. No vale un yo soy así. Y esto por poner un ejemplito chill. Pero vamos con un ejemplo más de, oye, joder, es que ayer estábamos en una discoteca y vi que estabas tonteando con una tía delante de mí. Joder, es que sabes que aquí me porto así. Tú sabes que yo soy así muy tal. Es que soy así. O sea, tú no puedes hacer que sea asocial. O tú no puedes hacer que sea otra persona. Yo era así antes de que tú me conocieras y yo así me voy a quedar. Bueno. Mi respuesta inmediata es, vale, ahí te quedas. Hasta luego. Que te cunda. Inmaduro. Porque es un inmaduro. Si no eres capaz de escuchar. Si no eres capaz de tener autocrítica. Con lo que haces. Y te puedes ir mucho más lejos. Joder, es que el otro día me diste un golpe. O me insultaste. El otro día me insultaste. Cuando estábamos discutiendo. Y yo no puedo tolerar que alguien me insulte. Joder. Es que no me puedes tratar así. Sabes que soy así. Sabes que yo, a la mínima que me cabreo, yo me pongo así. Así que yo soy así. Y lo sabías desde el primer día que me conociste. Es que eso también es que tira a excusa que flipas. No haber estado conmigo. No haber querido empezar una relación conmigo. Tú ya sabías que era así. Para empezar, yo pienso que nunca terminas de conocer 100% a una persona y que siempre te pueden sorprender. Puedes estar 30 años conociendo a alguien y que de repente haga algo que tú no te esperes. No se conoce a una persona 100%. Así que esa excusa de haberlo sabido antes, perdona, a los dos días de conocerte, yo no sé que a lo mejor me vas a tratar como un subnormal cada vez que discutamos. ¿Vale? Así que con este ejemplito ya tenemos suficiente. Que alguien te insulte y te diga tú sabes que me pongo así. Es que encima como que te intentan culpar. No saques esta parte de mí. Es que tú sabes que yo reacciono así. Tú sabes que soy así. Me tienes que aceptar tal y como soy. Porque si no, tú verás. Y aquí en el tú verás viene el problema. Viene el... Uno, eres una persona con mucha seguridad que sabes lo que vales y lo que mereces y no vas a dejar que nadie te trate así. Y sabes detectar que una persona que te dice yo soy así y punto, me aceptas tal y como soy, para mí es una red flag, vamos, como una catedral. Y significa que hasta luego muy buenas, perdona. O sea, en una relación hay que madurar. Hay que saber ceder. Hay que saber ponerte tu parte. Hay que saber escuchar a la otra persona. Tanto tú como la otra persona contigo. Así que poniéndonos en esas dos opciones que tienes cuando alguien te dice yo soy así y punto, la persona segura dice aquí te quedas. Aquí te quedas. No estoy para aguantar subnormalidades. Aquí te quedas tú con tu ego y con tu egoísmo y con tu todo y a ver quién te aguanta a ti. Así siendo tal y como eres y punto. Ala. Limitado de mente. Porque eres ser un limitado de mente. El no saber crecer o no querer crecer. Y luego está la otra parte. La parte de dependencia emocional. La parte de miedo a quedarte solo. La parte de decir es que no voy a encontrar a otra persona en mi vida. Es que juegue como construyo y otra vez algo de cero. Es que pues nada, pues tragar, tragar, tragar y tragar. Me quedo, me quedo y ya está de igual. Bueno, así a lo mejor tienes razón. Y es que pues es así. Y claro, yo lo tengo que querer tal y como es. Es que tú no tienes que querer a una persona exactamente tal y como es. Si esa persona te trata mal. Si esa persona no te escucha. Si esa persona no quiere mejorar. Es que no es cuestión de cambiar a una persona. O sea, quiero que esto quede súper claro. Yo estoy súper a favor del ser uno mismo. Y que mantengas tu personalidad. Y no tienes que cambiar por nadie. Porque no tienes que encajar en la sociedad. Vamos, a piñón. Y tienes que adaptarte sí o sí para encajarte en tu personalidad. Pero en el momento en el que alguien te esté intentando decir algo que le duele. Que le gustaría que hablaseis y que tal. Cede. Sé flexible. A lo mejor no cedas de primeras. Pero por lo menos reflexiona. Y la frase de yo soy así punto. Guárdatela en el último cajón de tu armario. Y no la vuelvas a utilizar en tu vida. De verdad te lo digo. O sea, es que es fuerte. Porque es que por un lado está la gente de yo soy así punto. Y cree que es así punto. Y mi madre me ha parido así. Y yo así me quedo. Porque es que así soy. Vale. Ya. Cero flexible. Muy rígido. Y muy limitado. Oc. O muy limitada. Que yo no quiero aquí tampoco. Y luego está la gente. Que realmente es consciente de que lo que está haciendo está mal. Pero que es así. Y entonces aquí entra un poco de victimismo. Y un poco de. Ay. Es que. Joder. Sé que no está bien. Sé que no está bien. Que me ponga así de celosa. De verdad. Lo sé. Pero. Es que no puedo cambiarlo. Es que yo no puedo cambiar esto. Es que así soy. Lo siento. Me tienes que querer tal y como soy. No. Ok. Has dado un pasito. Y por lo menos reconoces que lo que estás haciendo no está bien. Pero te sigues estancando y agarrando al yo soy así punto. No. Joder. Haz un esfuerzo por cambiar. Haz un esfuerzo por mejorar. Si encima ya has hecho lo más importante que es identificar que lo que estás haciendo no está bien. Es lo que más cuesta. El darte cuenta. El pararte y decir. Ostras. Es que a lo mejor no estoy actuando como debería. Ya has hecho eso. Ahora trabaja por intentar cambiarlo. Joder. Es que. Es que. Es que no me extraña. Que las relaciones luego hagan pum. Si es que creo que es el principal motivo. Porque no hay conversación. No hay comunicación. No hay una conexión de decirte las cosas. Y que la pareja y la relación evolucione. Sinceramente. Es como no sé qué más decirte. Yo tengo tan claro qué haría en ese tipo de situaciones. Y le tengo tanto rechazo a esa frase porque me parece súper inmadura. Que tengo muy claro lo que haría. Pero sé que no todo el mundo lo tendría claro. Porque sé que está la duda ahí. En el. Joder. Es que yo no puedo cambiar a una persona. Y depende el grado de manipulación que tenga la persona que te está diciendo. Yo soy así punto. Telita. Telita. Porque va a hacer que tú te cuestiones todo. Y digas. Ostras. Es que es verdad. Es que es así. Y yo encima. Joder. Y lo estoy intentando cambiar. Le he dado la vuelta a todo. Y eres tú la manipuladora. Y eres tú todo la que quiere hacer esa persona a tu medida. Y no. No. No es lo que yo estoy intentando por lo menos transmitiros. Lo que estoy intentando transmitiros es que hay que ceder. Hay que hablar. Hay que intentar escuchar a la otra persona. Y mirarse mucho a uno mismo. Porque la frase de yo soy así punto. Significa que tienes un desarrollo personal de 0,00 menos 1% de tacatá. O sea. Cero. 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 ¿Cómo vas a crecer personalmente? ¿Cómo vas a evolucionar como persona? Si no miras qué hay dentro de ti. Si alguien te dice algo que le molesta de ti. O que le afecta. O que yo qué sé. Le parece lo que sea. Y tú ni siquiera te paras a pensar un segundo y decir. Ostras. Es que puede ser que tengas razón. Es que a lo mejor hablo fatal a mis amigos. O les ignoro siempre. O trato mal a mi pareja. O vete tú a saber. Lo que sea. Hay que mirarse dentro de uno mismo. Y cuando alguien te lo diga. Escúchalo. Y no saltes diciendo. Bueno. Pues a mí me quieres salir como soy. Porque si no. Ya sabes dónde está la puerta. Mira. Ya sabes dónde está la puerta tú. Ya sabes dónde está la puerta tú. Te puedes ir dando la vuelta. Y vamos. Yendo para tu casita. De verdad os lo digo. Me crispa un montón esta frase. Si la escucháis. Es una red flag. Vamos. Como una catedral. Y si de verdad eres tú quien dice esa frase. Joder. Espero por lo menos haberte inspirado un poco. O haberte hecho abrir un poquito los ojos. Y de verdad. Párate. Párate. Reflexiona. Hay cosas que son difíciles de cambiar. Puede ser que incluso. Alguien te esté diciendo algo. Que tú consideres que no tengas que cambiar. Porque digas. Joder. Es que mi pareja se está enfadando. Porque quedó con mi vecina. Y es mi vecina. Y no voy a dejar de quedar con ella. Vale. O sea. Es que no me confundáis. Que yo no quiero. Claro que tienes que seguir quedando con tu vecina. Porque a lo mejor. El que tiene un problema es la otra persona. No tú. Pero que no recurráis a esa frase de. Así soy. Punto. De verdad. Por favor. Por favor. Por favor. Así que lo voy a dejar por aquí. Que luego me extiendo. Me voy por las ramas. Y para irme por las ramas. Ya estoy yo en los live. En TikTok. Que yo os lo dejo por aquí. Para que me sigáis. Que yo estoy ahí. Tucutucu. Hablando de mil cosas. Y compartimos experiencias. Y bueno. Bueno. De todo. Así que nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por escucharme. Y ya sabes que te quiero mucho. Te agradezco un montón que me escuches. Y ojalá te sirva. Que a mí también me sirven vuestras experiencias. Así que me lo puedes dejar por aquí. Te agradezco. Gracias por ver el video.